Ciudadanos consultados este martes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en torno a los últimos dos paros realizados en menos de una semana, manifestaron. Bueno, siempre y cuando se justifique, siempre sea para reclamos que beneficien a la población, naturalmente no hace huelga por huelga, porque definitivamente eso retrasa. ¿Por qué retrasa? Porque las labores cotidianas, los trabajos, las empresas y todo el mundo pierde con eso. Pero si la huelga es para conseguir un objetivo específico, un objetivo sentido de esta población, yo estoy de acuerdo siempre. Jamás en la vida. Recordamos que el pasado miércoles 7 de agosto, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo realizó un movimiento huelgario, exigiendo múltiples demandas. También el colectivo de organizaciones convocó a paro por 24 horas ayer 12 de agosto, sumando dos movimientos que han generado opiniones diversas en la población. Bueno, es medio complicadita la situación. Tú sabes, es muy necesario, pero afecta mucho a la comunidad porque está difícil la cosa. Y tanta huelga también se complica. Amar, amar, amar. Amar, 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 tenemos que... Claro que sí. Avisa de todo, se arregla, vamos a arreglar esto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.